Hoy domingo 7 de la noche está en el aire Migración con Judith Félix. Muchísimas gracias a todos por el favor de su sintonía. Un programazo, como siempre. Hoy tenemos un súper programa. Conmigo en el set está Emily Guerrero, presidenta de Top Nanas. Ella nos hablará del cuidado que deben de tener las domésticas con los niños en la casa. Las nanas también, que son parte importantísima del hogar y de la familia. Así que no se pierdan la entrevista, que va a estar súper educativa y muy interesante. Un caso resuelto, que bueno, para qué les cuento. Fue un caso que a mí me tocó mucho, me llenó mucho. Y tenemos el testimonio hoy de esta maravillosa mujer que nos tocó ayudar hace unos seis años atrás. Y pues ella no quiso dejar de dar su testimonio de este tema. Es un caso que bueno, ya lo verán. Ella es viuda de un ciudadano americano. Estaba pasando por muchísimas dificultades económicas. Y un día que yo estaba en la oficina de Higüey, pues hicimos una rifa por el Día de las Madres y dimos consultas gratis. Ella fue una de las agraciadas. Y ese fue nuestro caso resuelto, nuestro caso humanitario del año. Así que no se lo pierdan porque va a estar, que saca lágrimas. Y pues claro, nuestro segmento Hablando con mi gente, donde ustedes pueden llamar, escribir y nosotros estar dando todas las respuestas a sus inquietudes. Y como siempre tenemos la bendición del Todopoderoso. Veamos la Palabra Diaria del día de hoy. Palabra Diaria Triunfo El Espíritu provee todo lo que necesito para una vida triunfante. He superado adversidades, pérdidas y heridas. Mas tal vez algunas de estas victorias no fueron fáciles porque al principio me resistí. Otras veces puede que haya batallado porque me sentía solo. Pero mi fe me aseguró que Dios y yo somos uno. Dios siempre está conmigo. Saber esto profundiza mi fe, sabiduría y paz mental. Las herramientas espirituales que necesito para avanzar con valor. Abordo los acontecimientos que surgen a mi alrededor como oportunidades para crecer y aprender. El patrón triunfante de mi vida es determinado por cómo reacciona a las circunstancias. Al orar, suscito la guía divina interna, haciendo uso de mi creatividad. La colaboración hace surgir resultados positivos que fomentan el gozo y la victoria. A veces me preguntan si vale la pena tanto esfuerzo. Es duro tratar de superarte día a día. Controlar hasta el último movimiento para lograr la perfección. Pero a todos aquellos que me preguntan, yo les respondo lo mismo. Que un día decidí que quería volar. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. Esta estancia viene a traer muchas cosas buenas para las familias que como yo tendrán la oportunidad de que sus hijos e hijas sean formados, cuidados y atendidos. Un espacio digno donde estar y de esa manera poder desarrollarse en un ambiente de amor y cuidado. Recibirán una educación que los impulsará desde temprana edad hacia un futuro brillante lleno de oportunidades. Estamos cambiando para una nueva nación, una nueva República Dominicana que estamos cultivando en las escuelas. La República Dominicana más temprano que tarde tendrá esta revolución educativa del presidente Danilo Medina. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación Seguros Patria 45 años ofreciendo las mejores opciones en seguros para vehículos, personales, negocios, viajes y repatriación. Y nuestro servicio exequial, vital últimas atenciones. Tú, lo tuyo y los tuyos, asegúralos con Patria. La compañía de mayor prestigio y tradición en seguros de República Dominicana. Para más información, visita nuestra página web segurospatria.com y sé parte de nuestra gran familia de asegurados. En Soluciones JC, te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Hoy conmigo en el set, como les dije al principio del programa, yo estoy muy contenta de poder tener aquí a una experta en el área. ¿Y qué área es esta? Los niños, las nanas. El cuidado de esos niños es sumamente importante para nuestra familia. El dolor de cabeza de las madres es cuando no encuentra una buena doméstica o una buena nana, o si necesita una, o si necesita dos. Una para los quehaceres, otra para los niños. Pero de todo eso nos va a hablar una experta y ella es Emily Guerrero, presidenta de Top Nanas. Bienvenida, querida. Gracias, Judy, por invitarme. Estoy muy feliz de que me hayas recibido aquí en tu programa. Así que vamos a hablar de este tema tan interesante para todas las madres. Así mismo es. Cuéntame, ¿qué es Top Nanas? Top Nanas es una empresa que surgió para cubrir las necesidades, como bien dijiste, de las familias dominicanas, en el área de quehaceres domésticos y niñera. Realmente nosotros surgimos en el área de entrenamiento primero. ¿Por qué? Porque vimos y detectamos la gran necesidad que hay de capacitar y entrenar a este personal, a este perfil de personas, para que puedan de manera adecuada hacerse cargo de estas funciones, de manera adecuada, ¿verdad? Sobre todo. Exactamente. Sobre todo. Porque, fíjate, Emily, disculpa que te interrumpa, siempre teníamos, por lo menos en mi casa, en mi niñez y todo lo que yo me crié, que siempre traían a una muchacha del campo. Así es. Vamos a buscar a una muchacha del campo, porque en el campo las personas son más benévolas, son más inocentes, se pueden adaptar más al estilo de vida que las mujeres de aquí. Entonces, me imagino que allá tienen de todo, ¿verdad? Claro que sí, hay de todo, de todos los perfiles, perfiles altos, medios, bajos, eso va a depender de varios factores. Primero, el presupuesto, ¿verdad? Eso es lo primero. Exactamente. Segundo, los horarios, las funciones, entre otros factores que influyen en lo que andas buscando. También va a depender de las necesidades ya específicas de cada cliente. ¿Qué te puedo decir? Lo servido. Así bien, así bien como dices, antes la traíamos del campo, hoy en día el manejo es distinto. Nosotros, para eso, para detectar esas cosas que tú dices que son buenas en una empleada, nosotros lo que hacemos son las entrevistas. Así que nos manejamos. Cuando ya entramos en el servicio de lo que es el reclutamiento, cuando una clienta me contacta a mí, pues yo le invito y esta persona asiste a nuestro local y aquí puede, de manera física, interactuar con esta persona, entrevistarla, conversar, tener un contacto, porque para mí, para Larisa, es muy importante, mi socia Larisa, que nuestra clienta tenga contacto primero con esa empleada o con esa posible empleada, candidata, antes de entrar a su casa a laborar. Es muy importante porque ahí hay un tema que se da de empatía. No es simplemente de que tú me mandas las necesidades por escrito en una ficha, en un formulario y yo te mando una empleada. No, es muy importante porque eso ayuda a que la selección sea más asertiva, mucho más asertiva de lo que tú estás seleccionando. Y la realidad es que nos ha funcionado muy bien a nosotras. Entonces, Emily, vamos a suponer, yo te llamo, Emily, necesito, bueno, por ejemplo, tengo una amiga que tiene gemelas. Imagínate qué fuerte, ¿verdad? El trabajo cuando es un parto ya múltiple. Doble, doble. Entonces, te llamo, mira, tengo gemelas, pero tengo un presupuesto de tanto y dime qué necesito. Si una sola pudiera hacerlo todo, limpiar, cocinar, planchar, atender a las niñas en lo que yo trabajo, o si necesito dos o si necesito tres, ¿en qué casos tú recomiendas una nana, una doméstica y una nana o hasta dos domésticas y dos nanas? Mira, eso va a depender, eso va a depender de lo que el cliente encuentre, ¿de acuerdo? Porque cuando tú encuentras una persona con un buen perfil, con buenas recomendaciones y te encanta, pero quizás tú vienes con la mentalidad de conseguir una persona que te lo haga todo, pero esa persona no está en disposición, no está en disposición de hacerlo todo, pues entonces ahí se maneja el tema. Así es. Porque lo importante es que cuando tú encuentras esa persona que tú entiendes que te va a funcionar y es lo que tú andas buscando, pues entonces ahí yo te recomiendo, no, no, si esa persona te gusta, lo ideal es, Judy, que tú la tomes. Entonces vamos a contactar otra persona que te supla las otras necesidades, en este caso sería el trabajo doméstico, ahí es que entra la asesoría nuestra. Ya. Porque nosotros le damos una asesoría personalizada a cada cliente que asiste a nuestro local. Eso es un tema muy importante. ¿Cómo es el reclutamiento para las nanas? Vamos a suponer, te llega una nana, como la referencia, o sea, ¿cómo ellas siempre llegan o tú las buscas, las captas? ¿Cuál es el procedimiento, el reclutamiento y los entrenamientos que reciben esas nanas para poder suplir las necesidades de los empleadores? Ellas son reclutadas de la siguiente manera, llevan una serie de requisitos a nuestro local, nosotros le hacemos una entrevista y le hacemos un proceso de depuración en las instituciones públicas de nuestro país, que es muy importante. Las de seguridad. Exactamente, las de seguridad. O sea, ustedes depuran a esas nanas para saber los antecedentes penales que pudieran tener. Muy bien. Así mismo. Me parece súper interesante. Así mismo, ya a nivel de experiencia, ya con las referencias laborales, que son un complemento. Antecedentes penales con la experiencia. Es una combinación. Ok. O sea, nosotros nos enfocamos en ambas áreas porque son complementos. ¿Verdad? Uno, eso va amarrado. No podemos ni enfocarnos en una ni en otra, sino en ambas. Y para nosotros es importante ambas áreas. Con el tema del entrenamiento, por ejemplo, yo siempre les recomendamos a nuestros clientes que una vez haya fijado esa empleada, entonces incurren gastos de entrenamiento, porque es muy triste. Como sabemos que este tipo de empleadas son muy inestables. Nosotros lo que hacemos es que una vez tú hayas fijado o te sientas segura de esta empleada, pues entonces tú puedes ya invertir y poder, porque siempre el entrenamiento, la educación es muy importante. Entonces, yo siempre les pido a las personas y a las clientas que vean esto como un aporte a la sociedad. Si tú vas y decides entrenar a tu nana, velo como un aporte, ¿no? Como que, no, mira, yo no voy a pagar por esa desgraciada o lo que sea. Sí, eso es lo primero. Exactamente. Entonces, yo siempre les recomiendo, para que no llegue el tema de esta molestia y no incurrir en llegar a este punto, asegúrate de que va a ser una persona estable. Claro. ¿Verdad? Y hemos sabido de casos, por ejemplo, yo supe de un caso en Bávaro, que uno de los niños, tenía una casa con piscina, uno de los niños se estaba ahogando en la piscina y la nana fue la que lo salvó, porque la nana ya había recibido un entrenamiento previo, incluso de natación, incluso de primeros auxilios y todo eso, y no había nadie en la casa. La nana estaba incluso libre ese día, se había ido, había dejado al niño con el papá, el papá se descuidó y la nana se devolvió a buscar algo que se le quedó, pero que tú veas, las cosas de Dios son increíbles. Y se encontró con ese escenario. Se encontró con ese escenario, la nana se tira a buscar al niño, a recoger al niño a la piscina, lo saca, le da los primeros auxilios y luego lo lleva, y los doctores le dijeron, le salvaste la vida a ese niño, o sea, mira lo importante. Claro, mira, nosotros para eso tenemos un personal que nos apoya de la Cruz Roja, y que les da, nos apoya en ese entrenamiento, ahí aprenden qué hacer en caso de atragantamiento, primeros auxilios, en general. Atragantamiento, eso es sumamente importante, cuando se tragan un limoncillo, esos muchachos que inventan tanto. Electrocusión, diferentes escenarios, ahí aprenden todo de manera práctica. Nosotros tenemos entrenamientos especializados, los especializados son de manera personalizada, directamente a tu nana, nosotros vamos a tu casa y entrenamos a tu personal doméstico, tanto a la nana como a la doméstica. ¿Y lo entrenas para qué? En diferentes áreas, por ejemplo, hay un entrenamiento que está enfocado en cuidados de recién nacidos, enfocado, especializado en eso. Cada entrenamiento, vale destacar, tiene una duración de tres días. Ok. Entonces, esos son los personalizados, tienen un costo distinto. Cómo bañar el bebé. El bebé, los cuidados generales del bebé, o sea, todo, todo, todo lo que tiene que ver con el recién nacido. O sea, imagínate, ahí se desarrollan entre siete a diez temas. Wow. Que se desarrollan ahí y siempre lo damos un día cada semana, de manera que ellas puedan poner en práctica inmediatamente lo que van aprendiendo. Siempre nos enfocamos en que cada entrenamiento sea lo más práctico posible, porque ese personal aprende haciendo, ¿entiendes? Aprende más haciendo que con teoría. Que con teoría. Definitivamente. Así es. Entonces, tenemos otro que está enfocado a los juegos y sus diferentes modalidades, porque esto viene para niños en edad de preescolar, para que la nana no simplemente se siente a ver televisión con el niño la tarde entera. Ya. No, vamos a hacerle... A embrutecer a los niños, ¿verdad? También. Así mismo, vamos a hacerle actividades educativas durante la tarde, mientras mamá y papá están trabajando, ese tipo de cosas. También tenemos otro que es el rol de la nana y establecimiento de rutinas. Ahí enseñamos al personal doméstico a manejar su horario. Para que sea efectiva durante el día. Por ejemplo. Y que pueda aprovechar el día. Vamos a poner un ejemplo en el día. Hacer su rutina, su horario, de manera bien organizada. Seis de la mañana te levantas. Desayuno de tanto a tanto. Sí, pero hay que enseñarles cómo elaborar eso, de acuerdo a... Porque en cada casa el librito es diferente. Sí. Entonces, ahí les enseñamos a cómo manejar su tiempo. Ya. Porque hemos visto, en la mayoría, ya nosotros hemos visto en muchos casos que ya se agobian, se ahogan, entonces hay que ayudarlas. Pero en ese módulo de capacitación, el rol de la nana y establecimiento de rutinas, ahí también vemos muchísimas otras cosas, como por ejemplo, el rol de la nana cuando sale con mamá. O sea, cuáles son tus responsabilidades, por qué tú tienes que velar. Porque muchas veces ya no tienen sus funciones claras. Ya entran a una casa a trabajar, pero ya no tienen sus funciones delimitadas o claras, ni tienen límites. Simplemente entran a la brigandina. Eso es así. Eso es así. Entonces, los entrenamientos ayudan a encauzar y realmente son de mucho apoyo para las madres. De mucho apoyo. Tenemos también los talleres, por otro lado, que no son personalizados y no son de tan larga duración, que por ejemplo, te voy a hablar del que tenemos este mes, que es el 22 de abril, que ese es más generalizado. Eso es para vamos arriba. Yo necesito que mi empleada aprenda cosas puntuales. Ahí van a aprender a doblar la ropa blanca, a atender una cama, a hacer varios montajes de bandeja, en caso de que se reciba mucha visita. Eso es muy importante, en mi caso sobre todo. Así es, montajes de mesa, informal, formal, uso correcto de los electrodomésticos, porque tenemos muchas quejas de personas de que me daño la lavadora, uso correcto de una cafetera, porque solamente saben usar, por ejemplo, la greca. Entonces, la idea es profesionalizar este trabajo. E ir avanzando también, porque a medida que los tiempos van cambiando, los electrodomésticos van cambiando, la misma forma de vida cambia. Eso es sumamente interesante. ¿Y qué tal cantidad más o menos de doméstica tienen ustedes en cartera? Bueno, nosotros estamos teniendo más de 500. ¿Más de 500? Aproximadamente, sí, más de 500. ¡Wow! Sí, pero... ¡Wow! ¿Y existe? Yo pienso, Judy, que no es la cantidad, es la calidad. Y la verdad que nosotros nos enfocamos mucho en el servicio al cliente, porque trabajamos con recursos humanos y nos trovelamos por nuestro cliente. Mira, no te funcionó, vamos a buscarte la vuelta, vamos arriba, vamos a solucionar la situación, ¿verdad? Porque al fin y al cabo estamos trabajando con recursos humanos. Por otro lado, con el tema de los entrenamientos, te iba a decir, Judy, que este entrenamiento que vamos a dar tiene un horario de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde, el 22 de abril, lo vamos a dar, va a ser en Gasco, en un apartamento equipado para esto. Ah, muy bien, ya un apartamento me ha hablado equipado y todo. Todo, como si fuera cualquier casa de familia. Fabuloso, o sea, que no es que va a ser en un salón, sino en una casa para ponerlo en práctica. Claro, todo va a ser práctico y vamos a aprender, vamos a decir, la mayoría de las quejas que yo recibo de las clientas o de las experiencias, ¿no? De quejas, de las experiencias de las madres a nivel general. Entonces, es como un contodo. ¡Qué chulo! Entonces, es importante destacar que nuestros diplomas son avalados por Infotep. Ah, muy bien. Que también las chicas van a salir con ese plazo. Con su certificado. Con su certificado. Muy bien. Incluye Coffee Break y todo lo demás. O sea, que vamos a disfrutar mucho aprendiendo. La diferencia entre, entonces, para que la gente sepa, entre una nana y una doméstica, puede haber un híbrido, existe la posibilidad, porque antes había una sola muchacha que lo hacía todo en las casas. Así es. Entonces, era mucho trabajo y ya ellas se juntan y hablan, ¿no? Porque a mí me paga fulana tanto y fulana me paga tanto. Entonces, ¿puede haber un híbrido donde se tenga nana y doméstica a la vez? Sí. ¿O es preferible que cada quien tenga sus funciones delimitadas? Nana por un lado, doméstica por otro, para que se enfoquen más en el cuidado de los niños y en el cuidado de la casa. Mira, la realidad es que eso es lo más demandado y también es lo que más se usa todavía. O sea, que tiene que tener claramente esa empleada sus funciones delimitadas para evitar conflictos. Porque hoy en día las empleadas se van a veces por falta de información o porque simplemente su jefa o su empleadora no le ha puesto clara cuáles son sus funciones. Entonces, están en el aire. Cuando se sienten en el aire se sienten inseguras. Entonces, lo primero, yo les recomiendo a todas las madres que aclaren bien las funciones. Y sí hay un híbrido, como tú dijiste, de que se usa de que la empleada sea nana y también empleada doméstica. O sea, que no se me asusten que no es solamente que la nana para nana. O sea, el presupuesto sube mucho, ¿eh, Emily? Exactamente. No, di que si tengo tres hijos, una nana para no, 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 para cada niño. Pero yo tengo clientes. No, 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 no. Déjame decirte esto. Yo tengo clientes que van a mi oficina solicitándome la visa para sus nanas, para ellos llevársela cuando se van de viaje con los niños. Claro. Y he tenido clientes que tienen tres hijos y cada hijo tiene su nana. Sí, pero eso también va a depender del presupuesto. Es una cosa que yo digo, pero Dios mío, pero el consulata le pregunta, tres niños, tres nanas, ¿pero por qué? Bueno, porque que imagínense, rinden muchísimo los muchachos. Yo no tengo tiempo para hacer mis cosas y yo lo que voy es a trabajar, pero no puedo dejarme a los niños. Y entonces los consules se sorprenden. Claro. Y dicen, wow, tres nanas para tres niños. Increíble, pero el presupuesto aumenta. No, pero claro que sí. Mira, yo les recomiendo, voy a ir directo al punto. Yo les recomiendo a la clienta que va a mi local, si usted tiene más de dos niños, yo les recomiendo que tenga dos personas en la casa. Sí, porque todo se descuida, yo creo, también. Cuando tú tienes tres hijos, un niño y usted trabaja, usted tiene que tener dos empleadas. ¿Por qué? Porque primero se le van a ir. A veces no sabemos por qué las empleadas se nos van, pero qué bueno que alguien no los diga, porque ya se van y no dicen, no hablan. No dicen nada. Y a veces uno no sabe. O simplemente dejan de ir y te dejan con el reguero y todo. O sea, tú te imaginas una empleada doméstica cuidando tres niños y haciendo el trabajo doméstico, se puede, porque nosotras como madre lo hacemos, se puede, pero ya cuando tú lo llevas a un nivel de que es una persona que tú vas a contratar para que te brinde ese servicio, no lo va a aguantar, porque solamente lo aguanta mamá, ¿entiendes? Porque mamá es mamá. Entonces ya es otra cosa, es algo diferente. Entonces yo les recomiendo, ustedes sí pueden tener una empleada que desempeñe los dos papeles, siempre y cuando usted tenga dos niños o un niño. No hay problema con eso. Y siempre le hago la recomendación que el lavado... Y yo a dos niños yo ni creo, ¿eh? Claro, y que el lavado y el planchado siempre lo ponga aparte, pero ya eso se maneja ya de manera personal, en una asesoría personalizada a cada persona. Y otro punto ya para finalizar es el punto de las nanas de fines de semana, que está muy de moda, está muy de moda. La mayoría de mis amigas tienen un hijo, dos hijos, tres hijos y entonces tienen la nana de la semana, la doméstica de la semana y la nana de los fines de semana. Así es. Eso ha sido como una revolución, yo creo, porque son muy pocas. Así es. Incluso me dicen, el presupuesto mayor de mi casa se van nanas. Entonces, es como te digo, ya las nanas y el personal doméstico está pasando, vamos a decir, por una transformación, de que no era la misma de antes, por una transformación que debemos de adaptarnos a esos cambios. Tenemos que ir con los cambios. No, es que la mayoría de nanas también tienen sus hijos. Así es, tienen sus familias. Entonces, también esta área y este trabajo se está profesionalizando. Entonces, la madre de familia tiene que darse cuenta y no ir en contra de eso, porque entonces vamos a salir incómodas. Eso es así. Hay que ir con los cambios. Y son necesarias también, las nanas de los fines de semana, ¿no? Y son necesarias, y además, así es. Y, por ejemplo, con el tema de las de fin de semana, esto está muy de moda, porque ya que trabajamos los fines de semana, queremos descansar. ¿Verdad que sí? O queremos dar una salidita, una bailadita por ahí, o queremos, ¿verdad?, botar el golpe con el marido, lo que sea, y entonces no se puede, porque no hay quien cuide a las niñas, porque con quién los dejo, ¿me entiendes? Entonces, ahí... Ya la mamá salió a la calle a trabajar. Así es. Porque no es solamente que ellas se están profesionalizando. Ahí no está el cambio. El cambio también está en casa. Mamá está saliendo a trabajar igual que papá. Exactamente. Entonces, ahí ha venido más la necesidad de depender de este personal. De este personal. Entonces, vamos a repetir el taller y vamos a repetir de lo que se va a hablar en ese taller y de cómo es el escenario del taller. Vamos a repetir las fechas. Así que ustedes, ahí están los teléfonos en pantalla fijos de Top Nanas. Llamen. Vamos a ver la información. Va a ser el 22 de abril en un horario de 8.30 de la mañana a 2 de la tarde. Va a ser muy divertido, muy práctico. La idea es que ellas vayan, aprendan y van a recibir su diploma, Coffee Break y todo. Yo los espero. Para más información pueden llamarnos al 829-763-1133. Vamos a repetir de qué se va a tratar, o sea, los puntos que van a tratar en el taller. Vamos a estar aprendiendo de cómo tender una cama, el doblaje adecuado de la ropa blanca, montajes de mesa, de bandeja, uso correcto de los electrodomésticos, hasta cómo poner un pañal. Vamos a dar tres recetas básicas. Ay, qué bueno, Dios mío. Porque cada vez que Nani me pregunta, ¿y qué vamos a cocinar? Así es. Todos los días la gente me pregunta, Nani, lo que tú quieras, invéntate algo, mira, ahí está la dieta, haz lo que sea. Dios mío, no, Chelo, a ti no, porque todo lo tuyo, tú no comes carne, yo sin la carne, ahí hay problemas. Vamos a hablar ahí también de autoestima, porque eso es un punto muy importante, que eso es básico para tratar con ellas, con ese tipo de personal. Vamos a hablar de compromiso y responsabilidad, esa es solamente la parte teórica, porque todo lo demás va a ser totalmente práctico. Y lo chulo es que va a ser un apartamento, ¿verdad? Lo repetimos, equipado, como si estuvieras en una casa. Así mismo, o sea, que los espero ahí, esa es nuestra cita. Ahí te pueden llamar para el costo, ¿verdad? Tiene un costo de mil pesos. ¡Mil pesos, señores, mil pesitos! Así es. ¡Buenísimo! Pero eso está muy bien. Y este taller fue elaborado para favorecer a esa madre que se está jalando lo moño y volviéndose loca. Señores, háganlo por sus nanas, háganlo por sus hijos y háganlo por usted misma. Así que llame, hoy es domingo, pero mañana, ¿verdad? Pueden llamar en la mañana para entonces reservar su cupo, hacer su cita para sus nanas, que es un favor que usted se va a hacer a usted misma y a toda su familia. Y también estamos, Judy, en las redes sociales. Así es, eso es muy importante. Así es, estamos en Instagram como top underscore nanas y en Facebook como top nanas. O sea, que nos pueden seguir por ahí, todas las informaciones de los talleres, de los entrenamientos, perdón, del reclutamiento, por ahí nos pueden contactar. Perfecto. Pues muchas gracias, querida. Gracias, Judy. Estamos a tu orden y ustedes no se muevan que sigue más el contenido de migración con Judith Félix. Descarga la nueva app Bank Reservas y resuelve todas tus transacciones bancarias desde donde estés. Una vez descargada, introduce tu usuario y contraseña de tu banco en la página de inicio y empieza a disfrutar de una nueva experiencia de servicio. Podrás planificar el servicio con tus amigos y hacer transferencias rápidamente. Con Encuéntrame podrás recibir o realizar transferencias a los que te rodean sin números de cuentas. Realiza pagos múltiples en una misma transacción. Todos tus balances, incluso antes de acceder. Tu nueva app Bank Reservas. Resuelve rápido todas tus transacciones. Descárgala y ahora lleva siempre contigo tu banco fuera del banco. Bank Reservas. El banco de los dominicanos. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-379 y en Higüey, 809-554-0914. La oficina de la licenciada Judith Félix nos presenta otro caso resuelto. Mi nombre es Rosa Sedeño, orgullosamente higüeyana. Hace un tiempo conocí a un hombre maravilloso, estupendo. Nos enamoramos locamente. Luego de unos cuantos viajes que él dio a Santo Domingo, después me prometió que iba a volver a casarse conmigo, que iba a volver por mí. Pero ustedes saben que a veces cuando estos hombres viajan, hacen muchas promesas y nunca las cumplen. Y uno se queda medio dudoso de que eso suceda, pero realmente él me hizo quedar mal porque él fue a cumplir. Se casó conmigo como me lo prometió. Y entonces él me puso los papeles para pedirme, para yo venir a recibir con él para acá, a los Estados Unidos. Pero un día todo cambió completamente. Un día me acuerdo yo que era como un miércoles. A las tres de la tarde, por ahí, me llama una persona hablándome en inglés y me está mencionando el nombre de él y me está diciendo, pero yo no estoy entendiendo muchas cosas. Y entonces me pusieron una mujer, me estaba hablando en español, y ella me estaba diciendo, era que mi esposo se había muerto, que su hermana lo había encontrado, muerto en su cama, porque ella le estaba haciendo varias llamadas por teléfono y como él lo contestaba, entonces ella fue allá a donde él vive y me encontró en su cama muerto. Yo eso no lo podía asimilar realmente porque yo estaba hablando con él el día antes, estábamos haciendo planes que íbamos a hacer muchísimas cosas y que cuando yo viniera para acá, por aquí, ya te sabes. Y realmente eso cambió el rumbo de vivir. Yo caí en una depresión bien fuerte. Estaba en la calle casi pidiendo. La mitad de mí me daban comida, me pasaban platos de arroz y cosas así, pero yo estaba, prácticamente yo era otra persona. Yo no tenía el amparo de él ya, económicamente ya yo no tenía ningún soporte. Había llamado varias veces, allá, aquí, allá y nada. Y no me contestaban la llamada, un teléfono que él me había dado para caso de emergencia. Nunca, nunca nadie lo contestó aquí cuando yo llamaba. Y realmente me quedé como que dice así, en el aire. Fue una situación muy difícil para mí, realmente. Luego entonces una vecina, amiga mía, me dicen que había una abogada de inmigración que iba a tener consulta gratis, el Día de las Madres, creo que era el Día de las Madres, que iba a ir para allá, para Higüey, a hacer consulta gratis de inmigración. Yo le dije que para qué, que ya no tenía caso, que ya mi esposo se había vuelto. Entonces ella me dijo que no perdiera la esperanza que fuera, que uno nunca sabe cómo viene la cosa. Y tanto insistieron que yo cogí para allá. Desde que yo la vi a ella, yo le dije que yo no tenía un centavo, que yo no tenía dinero. Y ella me dijo, no te preocupes, que nosotros nos vamos a encargarte de eso. Tú no tienes que preocuparte por un centavo, nosotros te vamos a ayudar. Entonces yo le dije, bueno, ella hizo todo su trámite, todo su papeleo. Y sin pensar ni yo imaginarme por mi mente que eso iba a suceder, yo logré conseguir mi residencia norteamericana, porque yo estaba casada con él legalmente. Y a él era un ciudadano norteamericano, un veterano, pues entonces me dieron la residencia. Y yo le debo esta residencia que yo tengo hoy día a la licenciada Judy Félix. Sin ella yo no creo que eso nunca hubiese podido pasar. Ella no sabe el aprecio que yo le guardo en mi corazón. Cómo yo le agradezco a ella esto que ella hizo por mí. Porque hoy día yo me he desuperado aquí en los Estados Unidos. Ya tengo tres negocios de mi propiedad y pienso seguir expandiendo otros más en el bron. Pero realmente esa ayuda que me dio Judy Félix, yo no tengo palabras para agradecerle. Mi corazón está con ella y no sé cómo yo puedo pagarle como una persona una haberme ayudado de esa manera. Porque si no ha sido por ella, yo no sé dónde yo estaría hoy día. Gracias. Otro caso resuelto. A continuación, nuestro segmento interactivo, Hablando con mi gente. Estamos en su segmento favorito y en el mío también. Como siempre, respondiendo todas sus preguntas en Hablando con mi gente. Vamos a, antes de empezar a recibir las llamadas y empezar a recibir también todos los correos, Instagram, Facebook, Twitter, las redes sociales, obligatoriamente tengo que permitirme hablar de una maravillosa noticia, señores. El gobierno canadiense en la administración de Justin Trudeau, pues, wow, sigue dando buenas noticias para todos los inmigrantes que deseen irse a vivir a Canadá, todos los inmigrantes que están también en Canadá ya viviendo. Y es que con el programa Express Entry, voy a explicar un poquito de esto para que estén un poco claros de lo que se trata. El programa Express Entry para Canadá significa entradas rápidas. ¿De qué se trata este programa? Que todos los profesionales, personas que tengan, que sean profesionales y preferiblemente tengan maestrías. Es un programa en base a puntos, por ejemplo, te dan un punto por lo académico, es decir, porque ya hayas terminado una carrera universitaria. Te dan más puntos, aparte de ese punto, por una maestría, un posgrado, un doctorado o algo por el estilo. Te dan muchos más puntos por la experiencia laboral. Por ejemplo, el tiempo que tengas de experiencia laboral es esencial para poder emigrar por el Express Entry a Canadá. El Express Entry o el Skill Workers, ¿verdad? Que es el programa para trabajadores calificados, que son los profesionales, pues está desde hace un tiempo. Pero el Express Entry tiene desde el primero de noviembre, del primero de enero del 2015. ¿Qué es lo que exige Canadá para que tú puedas calificar? Bueno, primero, después que tú tienes, cumples los requisitos de lo académico, ¿verdad? La carrera universitaria, el posgrado, debes de tener un buen manejo del idioma, ya sea inglés o francés. Entonces, si tienes un buen manejo de ese idioma, pues te va a ayudar muchísimo. El próximo paso que debes dar es definitivamente tomar el examen. El examen, que es el IELTS, es el examen que se toma en base al idioma. Es parecido al TOEFL de Estados Unidos, pero es un poco más suavecito. No es tan fuerte como el TOEFL, entonces ellos te hacen un examen hablado, de escucha y también escrito. Si pasas ese examen con un buen puntaje, entonces entras a lo que se llama el pool de candidatos. Entras a la ruleta, es como una ruleta donde vas a competir con muchísimas personas de todo alrededor del mundo. Entras a ese pool de candidatos y si tienes un buen nivel del idioma, ¿qué van a hacer ellos? Bueno, te mandan una carta de invitación. Te invitan a participar ya en lo que es el programa. Yo puedo decirles que el 80% de las personas que han pasado el examen en cuanto al idioma, el IELTS, pues han sido favorecidos de los dominicanos. Y lo mejor de todo es que Justin Trudeau ha mandado a publicar por medio a su ministro de inmigración, que si tienes familiares en Canadá, te van a dar 15 puntos adicionales. El puntaje mínimo para poder calificar es de 430 puntos. 430 puntos es lo mínimo para poder calificar para el Skill Workers y el Express Entry. Entonces, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la gente esté clara. Juan aplica, Juan estudió Administración de Empresas y también estudió Mercadeo. Aunque no tiene maestrías, tiene dos carreras y eso ayuda. Juan está casado, eso ayuda bastante porque Canadá quiere o requiere, mejor dicho, un inmigrante que sea joven, que no pase de 55 años y que esté casado para subir la tasa de natalidad canadiense, para que los canadienses sean más, porque todos sabemos que la población es envejeciente en Canadá y necesitan personas jóvenes que tengan una buena tasa de natalidad, pues para poder de alguna forma u otra subir la tasa de natalidad en Canadá. Entonces, tiene puntos por la carrera, tiene puntos porque tiene otra carrera, tiene más puntos porque está casado. Solamente le falta tomar el examen. Si toma el examen, el ILTS, como ya les dije, es el examen que se tiene que tomar en base al idioma, el examen general, porque hay dos tipos de ILTS, el académico y el general. Entonces, debe tomar el general, que no es tan complicado, ¿verdad? Ahora, luego de que tomas el general y lo pasas, entonces ellos te invitan a participar. Es decir, el mismo gobierno te manda un correo electrónico diciéndote, te invitamos a participar en el pool de candidatos, ahí tienes que hacer un pago, el examen lo dan aquí en República Dominicana, hay una agencia que se encarga de dar el examen y aparte de eso te dan un curso de preparación, porque tú puedes saber inglés, podemos tener un conocimiento intermedio o avanzado del inglés, pero no sabemos exactamente lo que va a venir en ese examen. Entonces, la misma agencia te da un curso especializado para tomar el examen. Es un curso que dura un mes más o menos, lo dan los sábados de 3 a 6, cuesta unos 6,500 pesos y el examen cuesta también 415 dólares. Eso es para ver si te invitan y ver si pasas. Si pasas, te invitan a participar y ahí entras en la ruleta. Y si eres agraciado, te van a dar respuesta en menos de 6 meses. ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a, cuál va a ser el contenido de ese correo electrónico que te van a enviar? Bueno, te van a decir, mira, fulanito, Juan, acabas de ser elegido para el Express Entry y te puedes ir tú, tu esposa y tus hijos, porque ellos, ¿qué te hacen? Te dan la residencia. Mira, no es que te van a dar el trabajo, no. Te dan la residencia. Te dicen, mira, vete, deposita el pasaporte en tal oficina y te vamos a dar tu visa para atrás de residencia. ¿Qué pasa? Tenemos parejas que, por ejemplo, los dos están muy bien preparados, tienen maestrías, tienen buen idioma en inglés, que yo les recomiendo que aplique cada quien por su lado. Si no sale uno, sale el otro. Pueden hacerlo. Aunque estén casados, pueden hacerlo. Cada uno por su lado, pero lógicamente eso implica más dinero. Todo dependerá del presupuesto que se tenga. ¿Qué más te exige Canadá? Bueno, después que tú entras al público de candidatos, ellos te exigen que tú tengas un mínimo de 3,000 dólares, por lo menos 3,000 dólares, oigan bien, 3,000 dólares por mes por persona en una cuenta bancaria para demostrar que en los próximos 3 meses, hasta que consigas trabajo, tienes como mantenerte. ¿Ok? Si es una persona, serían 9,000 dólares. Si son dos personas, serían 18,000 dólares. Y los niños no cuentan. ¿Ok? No te exigen que tengan dinero para los niños. Eso es algo nuevo. Porque antes te exigían un mínimo de 5,000 dólares por cada integrante de la familia. Ahora bajó. Y te dan 15 puntos adicionales para Canadá. Y el examen, que lo tomas de manera general, no académica. Porque antes también te exigían un examen académico en cuanto a lo que tú estudiaste. Para nosotros los abogados, por ejemplo, tampoco hay limitación, que es lo bueno. No importa la carrera que hayas estudiado, si estudiaste Administración, Mercadeo, Psicología, Odontología, Derecho. No hay problema. Ellos te dan la residencia. Ahora bien, como nosotros tenemos el código napoleónico, ¿verdad? Y ellos tienen el código anglosajón, pues las leyes son diferentes. Y el método jurídico es completamente diferente. Pero si tú te especializas en un área específica del derecho, por ejemplo, yo que estoy especializada en derecho migratorio. Y tú puedes tomar un curso en Canadá que sea de tu especialidad. Por ejemplo, tierras, derecho civil, real estate o algo así. Entonces, tomas un curso como asesor en esa materia, pero no como abogado. Porque entonces, para ejercer como abogado allá, tendrías que volver a estudiar prácticamente. Bien. Yo quise dar esta información. Porque tenemos, lamentablemente, la situación en la República Dominicana está muy difícil. La seguridad. He tenido amigas que se han visto afectadas. Gracias a Dios, hasta ahora yo no. Y espero que Dios me acompañe y me libre. Entonces, y hay personas que simplemente porque quieren tener un mejor nivel de vida. Señores, el sueldo mínimo en Canadá. ¿Ustedes saben cuánto es? El sueldo mínimo en Canadá. 2.800 dólares. Se gasta. Claro, porque es cara el nivel de vida, pero te da para vivir súper bien. Entonces, como tenemos tantas cosas, como hay personas que quieren superarse, que quieren que sus hijos tengan una educación en el exterior, pues, entonces, ustedes pueden aplicar definitivamente para Canadá. No todo es Estados Unidos. Entonces, ¿qué otra opción tenemos? Yo tengo unos clientes que están muy bien económicamente y que quieren ir. Le encanta la vida en España. Entonces, España tiene un programa que se llama Residencia No Lucrativa, donde te emiten las residencias. Si tú tienes una fuerte cantidad de dinero y se demuestra que es lícito y de dónde tú sacas ese dinero es de una forma completamente legal, entonces, ellos te regalan también la residencia. Lógicamente, tienes que pagar unos impuestos, un proceso, pero te regalan la residencia para vivir en España y a los cinco años, perdón, bueno, si por esas residencias a los cinco años, puedes solicitar la ciudadanía española. Igualmente, en Canadá, a los cinco años, después de tener una residencia continua, puedes, sin ningún problema, obtener la ciudadanía canadiense. Vámonos a una pausita comercial y enseguida retornamos con las llamadas y los correos. Esta estancia viene a traer muchas cosas buenas para las familias que, como yo, tendrán la oportunidad de que sus hijos e hijas sean formados, cuidados y atendidos. Un espacio digno donde estar y, de esa manera, poder desarrollarse en un ambiente de amor y cuidado. Recibirán una educación que los impulsará desde temprana edad hacia un futuro brillante, lleno de oportunidades. Estamos cambiando para una nueva nación, una nueva República Dominicana que estamos cultivando en las escuelas. La República Dominicana, más temprano que tarde, tendrá esta revolución educativa del presidente Danilo Medina. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación Seguros Patria Seguros Patria 45 años ofreciendo las mejores opciones en seguros para vehículos, personales, negocios, viajes y repatriación. Y nuestro servicio exequial, vital, últimas atenciones. Tú, lo tuyo y los tuyos, asegúralos con Patria. La compañía de mayor prestigio y tradición en seguros de República Dominicana. Para más información, visita nuestra página web segurospatria.com y se parte de nuestra gran familia de asegurados. Fundaciones Sila Osuna y Héctor Rodríguez hacen feliz a familia pobre en Los Alcarrizos con entrega de vivienda. La Fundación Sila Osuna, a través de su programa Sila Home, junto a la Fundación Héctor Rodríguez, entregaron una nueva vivienda a la señora Ana Julia Gregorio Peña y su hija Mariana Cuevas Felipe, cuya casucha quedó destruida por los efectos de las lluvias que azotaron gran parte del país en el mes de noviembre del pasado año. El acto de entrega fue encabezado por el general Jorge Radamés Zorrilla Osuna, presidente de la Fundación Sila Osuna, su esposa Rosana González de Zorrilla, vicepresidenta, y el ingeniero Héctor Rodríguez, presidente de la fundación que lleva su nombre. Esta vivienda tiene galería, sala, comedor, una habitación para dos camas, cocina y un baño, construida en blocs y amueblada con los acuares necesarios para que sus ocupantes vivan dignamente. El general Zorrilla Osuna destacó la unidad y coordinación que han tenido estas fundaciones para hacer realidad el sueño de la señora Ana Julia y su hija Mariana, quienes a raíz de perder su vivienda estaban albergadas en casa de una vecina. Hoy, con la ayuda de Dios y la mano solidaria de ambas fundaciones y de otras instituciones afines, tienen un techo propio. Zorrilla Osuna también resaltó la buena voluntad de las empresas L&R Comercial, City Muebles, Farmacia Los Alcarrizos, la Fundación Oviedo y demás instituciones que se unieron para hacer posible esa obra de bien social y comunitario. Descarga la nueva app Bank Reservas y resuelve todas tus transacciones bancarias desde donde estés. Una vez descargada, introduce tu usuario y contraseña de tu banco en la página de inicio y empieza a disfrutar de una nueva experiencia de servicio. Podrás planificar el servicio con tus amigos y hacer transferencias rápidamente. Con Encuéntrame podrás recibir o realizar transferencias a los que te rodean sin números de cuentas. Realiza pagos múltiples en una misma transacción. Todos tus balances incluso antes de acceder. Tu nueva app Bank Reservas. Resuelve rápido todas tus transacciones. Descárgala y ahora lleva siempre contigo tu banco fuera del banco. Bank Reservas. El banco de los dominicanos. En Soluciones JC te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621. En Santiago, 809-583-379. Y en Higüey, 809-554-0914. Continuamos con nuestro segmento interactivo Hablando con mi gente. Y retornamos a este su segmento favorito del programa Hablando con mi gente. Vamos a empezar con las llamaditas, ¿verdad? Hola, buenas. Buenas noches. Hola, estás en el aire, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Hola, no tengo retorno aquí, ¿eh? Sí, buenas noches. Saludos. Sí, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, la escucho. Ok, pero yo la escucho muy lejos, yo necesito que me suban un poco el retorno aquí, por favor, en el estudio, porque la escucho, pero la escucho lejos. ¿Me escuchas? Sí, la escucho. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo te puedo ayudar? Una persona que viajó en el año 1973 con nombre de otra persona. No la escucho, no la puedo escuchar. Y vino de Estados Unidos con su nombre. ¿Puede ir a buscar visa de paseo? Perdóname, repíteme la pregunta, ahora sí. Bueno, una persona que fue en el año 1973 a Estados Unidos con nombre de otra persona y vino de allá con su nombre. ¿Puede ir a buscar visa de paseo ahora? Y hace 21 años él fue a buscar visa de paseo y no se la negaron. Entonces él quiere ir a buscar visa ahora de paseo. Pero una pregunta, ¿él se fue con una visa de paseo o el nombre falso? Bueno, no sabría decirle en ese caso. Necesitamos saber cómo él entró a los Estados Unidos con ese nombre falso, es lo primero. Y también tengo que saber, porque lógicamente tiene que pedir un perdón, por eso que pasó en el 73. Ok. Al él irse con un nombre falso, eso conlleva un castigo y él debe pedir un perdón. Pero pudiera existir posibilidad de perdón. De acuerdo. Ok. Pues muchísimas gracias. Así que ya sabes, estamos a tu orden. Hola, buenas, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde me llamas? Te llamo en cuanto a un amigo. Qué bien. De Honduras. De Honduras. ¿Cómo te puedo ayudar? Yudi, yo quiero que tú me expliques las invitaciones para España. Ajá. ¿Quién te invita? Mi amiga. Ok. Pero, o sea, ella está casada. Ok. Pero ella me quiere hacer una invitación por medio de un amigo de ella. ¿Y por qué por un amigo de ella, si la amiga tuya es ella? Porque ella no, eso, eso trabaja ahora, entonces. Mira, yo te voy a ser muy clara. Y qué bueno que tú llamas y que te orientas. Porque fíjate, todavía tenemos el mito de que las cartas de invitación funcionan. Las cartas de invitación ya no funcionan para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque es un anexo a la solicitud. No es determinante. Lo que al cónsul de España le interesa son los lazos económicos que tengas, los lazos sociales que tengas y los lazos familiares. Es decir, que tú tengas una muy buena cuenta bancaria, que esa cuenta bancaria vaya acorde con tus ingresos, porque tú no puedes tener un millón de pesos en una cuenta y estar ganando 20 mil, ¿verdad? Exacto, sí. Si tienes un vehículo a tu nombre también te ayuda, no importa que estés casada y tengas hijos. A los ciudadanos españoles eso no le importa. A los consulados de España no le importan tanto los lazos familiares como a los Estados Unidos, pero sí la liquidez que tú tengas económica y el medio de obtener esa liquidez. Entonces, yo te recomiendo que pases por mi oficina para que nos sentemos a evaluarte. Ok, porque hay una cosa. Yo no tengo un trabajo directamente, pero yo soy ganadera. Ok. Eso viene de por ahí. No viene de que yo tenga un empleo en una... Muy bien, pero eso lo podemos demostrar, ¿tú entiendes? Hay que hacer un sinnúmero de procesos para demostrar que tú eres ganadera, que tú vives de eso. Por lo general, los ganaderos ganan muy bien, les va muy bien, pero eso hay que demostrarlo con los papeles en la mano. Ok. Así que pasa por mi oficina para yo evaluarte, para que te vayas a conocer esa maravilla de país que es España. Me encanta. Uno de mis lugares favoritos es España. La verdad que me fascina. Es impresionante su belleza y su estilo de vida también. Ya, se nos acabó el tiempo. ¡Ay, Dios mío, qué rápido! Señores, muchísimas gracias por estar ahí, por el favor de su sintonía. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Recuerden el compromiso todos los domingos a las 7 de la noche por Teleradio América, Canal 12 y 45. Y si se perdieron el programa, si ahora fue que prendieron el televisor y ahora es que le sale, pues entonces pueden verlo a través de nuestra página web judithfelizrd.com. Que pasen una feliz Semana Santa y recuerden que esta Semana Santa, primero pues Dios, primero Dios. Recordemos el sacrificio del Señor. Pasémosla bien, vayámonos a la playa, vayámonos a la piscina, hagamos los cocinados que tanto nos gustan. Pero recuerden el motivo principal de esta Semana Santa, que es la reflexión y también recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvar y lavar nuestros pecados. Un beso a todos y hasta la próxima.